En estos días, bueno, hace ya bastante tiempo porque salió hace rato, en Netflix apareció la historia, bueno no la historia sino un documental orientado al cerebro y cómo pensaba él. Y comenzaron pues a relatar toda su vida y ¿para qué? Es bien interesante, es bien interesante el documental, pues el tipo es genio en lo que hace, se encierra horas y va a una finca y allá lee, 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 es un cerebrito pues y me causó bastante impresión que contaba pues de su infancia y resultó que él tenía un muy buen amigo cuando era joven, cuando estaba en el colegio, el muy buen amigo se llamaba Kent Evans. Y uno ahorita, por eso les preguntaba si conocen a Bill Gates, porque uno Bill Gates y de una ya Microsoft, pero Kent Evans no es conocido, es más, ni yo lo conocía si no es por ese documental. Y resulta que él comienza a hablar con mucha emoción, con mucho sentimiento sobre este muchacho, sobre Kent Evans. Dice que Bill Gates, relata ahí en el documental, que Kent era supremamente inteligente, era muy inteligente, era muy bueno en matemáticas, era el mejor estudiante de su curso cuando estaban los dos estudiando. Y al ser muy amigos, pues mantenían para arriba y para abajo y Paul Evans, no, Paul Allen, perdón, que es el cofundador de Microsoft que ya no vive, lo reclutó pues para un club de programación, de computación y ellos comenzaron ahí su vida, su vida pues de labor, Kent Evans y Bill Gates, en un club de programación. Se nota cuando Bill Gates habla de él que realmente lo apreciaba, o sea, no era cualquiera, o sea, se notaba que había un vínculo emocional fuerte con este muchacho y que él lo admiraba hasta el punto de decir que él era mejor que Bill Gates, que él mismo, él decía que su amigo era mucho mejor. Y un día los llaman a hacer una tarea del colegio, porque como eran tan buenos, los llamaron a los dos, para que organizaran unos horarios de clase de más de 400 estudiantes en ese bachillerato. Era una tarea engorrosa, era maluca, pero los dos comenzaron a trabajar y mientras los dos trabajaban, comenzaron pues a soñar como cuando uno es joven, ¿no? Y veía las revistas, entonces él decía que veían la revista de Fortune y soñaban, ¿no? Y veían esos CEOs y esos directores y esos dueños de empresas y los dos decían, debemos llegar allá. Los dos decían, vamos a llegar allá, vamos a trabajar por eso, ese es nuestro sueño y es nuestra meta. Pero la labor, la pequeña labor por la que se hicieron pues panas en lo laboral, porque antes eran muy amigos, pero ahorita ya trabajando eran mejores, no se concluyó. Y resulta que es que Kent, el mejor amigo de Bill, comenzó a hacer un curso de alpinismo, un curso de alpinismo, era atleta. O sea, era un pelado pues de esos superdotados para todo y comenzó a hacer un curso de alpinismo. Resultó pues que en el curso de alpinismo el muchacho se cayó y se murió. Las probabilidades de que pasen eso en un curso de alpinismo, dicen los que saben y las cifras, es una entre 10 millones, una probabilidad entre 10 millones. Imagínense, puede ser él ver a su referente, a su mejor amigo, al que ya tenía planes hacia arriba y se muere. Prematuramente, porque eran muy jóvenes, estaban en el colegio. Y el consentimiento dice, me dio muy dura la noticia, pero yo pensaba dentro de mí, yo voy a alcanzar lo que me proponía con Kent y lo voy a lograr. Y dicho y hecho, uno lo logró y el otro, por cosas del Señor, que es el que tiene el control de la vida y la muerte, Kent no pudo vivir más. Y es muy, muy poca la probabilidad. ¿Y qué me llama la atención de esta historia y por qué la traigo de primera y la traigo a colación? Porque es que la muerte de un ser querido, la muerte de un mejor amigo, la muerte de un familiar, es catastrófico para todos, ¿cierto? Y más en esta época. Es muy difícil, no nos digamos mentiras. Y por eso es que él aún con tantos años, con tantos éxitos, con tanto alcanzado, se le notaba cómo estaba esa tristeza, ¿no? Y le dolía, le dolía no haber poder compartido más con su amigo. Pero, ¿cómo utilizó él esa situación para impulsarse? Y eso es lo que hoy quiero que veamos y que analicemos un poco, ¿sí? Porque a todos nos pasan cosas feas, ¿cierto? Y si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo fue su 2020? O sea, yo justamente por eso, o sea, como que unía, me fue a peluquear y él, chamo, porque él es chamo, él es venezolano, muy buena garra. Comenzamos a hablar. Y hable, y hable, y hable. Y entonces que los propósitos de año nuevo y que el gimnasio, entonces que los gimnasios estaban llenos, que había un gimnasio nuevo ahí por la casa y eso estaba teteado, eso estaba llenísimo. Y bueno, en fin, que todo el mundo tenía sus propósitos arriba, pues, y todo el mundo comienza. Entonces yo le decía eso, ¿no? Que normalmente al inicio del año la gente anda motivada, anda activada. Pero él me decía, no, pero no todos, nosotros la verdad no. Antes la verdad, le soy sincero, y era muy sincero él, ¿no? Vemos esto, que este 2021 va a ser peor. Y para muchos el 2020 es de olvidar, es de olvidar horrible. Y se me venía a la mente en ese momento, sino que no se lo dije porque es una situación, pues, diferente, pero se me venía a la mente una frase que escuchaba yo y dice que la mayoría sobreestima lo que pasa en un año. Por eso es que nos hacemos propósitos a un año, porque sobreestimamos, le damos demasiada importancia a lo que puede pasar en un año, pero subestimamos lo que pasa en 10 años, en 10 años. Y claro, cuando usted mira su vida en décadas, es muy diferente a verla por años, ¿cierto? Claro, yo veo el 2020 y yo puedo decir, ¿qué año de porquería para algunos? A mí, gracias a Dios, vea, eso me sacudió de tal manera que tocó buscar por otros lados y gracias a Dios fue mejor. Y los invito a que ustedes tengan esa visión hoy, ¿sí? Yo sé, pudieron haber perdido familiares, pudieron haber perdido hogares, pudieron haber perdido lo que fuere que hubiesen perdido. Pero si ustedes cambian la visión y se salen un poco de ese día a día y del paso a paso y de lo que me está pasando ahora y lo ven a gran escala, ¿ustedes dónde estaban hace 10 años? O esta nueva década apenas comienza. ¿Cuántas décadas tienen ustedes? ¿Dos? ¿Tres? Apenas están comenzando, apenas estamos comenzando. ¿Por qué estamos aburridos de la vida? Porque lastimosamente, y si lo traigo a colación, es que hay jóvenes dentro de nuestra congregación que están aburridos de su vida, no le encuentran sentido a la vida. ¿Por qué si apenas comenzamos? Apenas comenzamos. Vamos paso a paso. No se afane, no se azare. Si en este momento usted no le encuentra sentido a lo que hace, salgase un poco, amplíe su visión. No vea al que tiene al frente. Cambie el panorama. ¿Cómo está el mapa de mi vida? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos en crecimiento? Antes, ¿qué tenía? ¿Y ahora qué tiene? Antes, ¿cómo pensaba? ¿Y ahora cómo piensa? Es un avance día a día. Y el Señor, en las manos del Señor, ese avance es más significativo. Y estamos en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos en las manos del Señor. Señor, ¿sí? Quiero que abran su palabra. En el libro de Jueces, vamos a ver Jueces, capítulo 4. Y les pido que coloquen atención, porque vamos a ver verso por verso, aunque yo voy a hacer el énfasis en cuál. Pero vamos a seguir la historia, ¿listo? Capítulo 4. Después de la muerte de Adahot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Vamos contextualizando un poco. Los hijos de Israel, o sea, Israel, venían de hacer lo malo. Era cíclico. Eso siempre era lo mismo. Ellos, el Señor los restauraba y se rebeldizaban, volvían a pecar, los sometían, volvían a pedir perdón y era un círculo vicioso. ¿Cuántos se ven como ahí identificados un poco? Nos volvemos así, ¿no? O sea, un ir y venir. Siempre es lo mismo y así pasaba con Israel. Dice el 2. Y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Jaroset Goím. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová lo que les decía, porque aquel tenía 900 carros. ¡Qué miedo! Había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Cuatro. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer Débora, profetiza, mujer de la Pidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín y los hijos de Israel subían a ello a juicio para los que no siguieron y de pronto se perdieron. Israel estaba sometido y había una profetiza que es la que estaba gobernando, que era Débora. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. ¿Vale? Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, Barak, de Cedes, de Neftalí, y le dijo, no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Saulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sizón a Císara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército y lo entregaré en tus manos. Y el ocho, Barak le respondió, si tú fueses conmigo, yo iré, pero si no fueses conmigo, no iré. Aquí, Débora llama a Barak, ¿sí? Y lo regaña, hermanito, viejito, a usted el Señor ya no lo llamó, ¿sí? Eso es prácticamente lo que le está diciendo. ¿Qué es lo que pasa, amigo, que usted está como dormido? ¿Usted el Señor ya no lo llamó? ¿Con usted ya no tuvo un encuentro y le dijo que cogiera gente y íbamos a pelear? Prácticamente eso es lo que hace Débora. Débora impulsa a Barak porque Barak estaba dormido, o no dormido, lleno de miedo, por lo que vemos después. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. ¿Qué pasa cuando tenemos un llamado de Dios? O nos hacemos los dormidos, como les decía yo al inicio, nos hacemos los que no entendemos, o nos lleva el miedo, el físico miedo, el miedo al compromiso. ¿Por qué no has tomado esa decisión de seguirlo a Él de corazón? ¿Qué evita que tomes esa decisión? El Señor ya te llamó. Si usted está aquí, es porque el Señor ya lo llamó. Usted tiene un llamado, ¿cierto? O sea, eso es para de contar. Y aquí voy a hacerle la función de Débora. Hombre, yo no te llamé ya. ¿El Señor ya no te llamó? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué te tengo que venir yo a tratar así para que despertes si ya tenés un llamado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué dilatas tanto las cosas? Ya tenés el llamado. Ahorita el 9, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara. O sea, por su duda y por su miedo, usted no va a llevarse la gloria. Tenemos bendiciones que por miedo pasan. Muchas cosas hubieran cambiado en tu vida de pronto este 2020 y este 2021 si hubieras tomado acción, si hubieras comprometido un poco más, si te hubieras comprometido un poco más, porque es que estamos en una zona de confort y el Señor viene y nos arandea, muy contentico con el trabajito, sí, tome lo suyo, como el Chao y Kiko cuando practican boxeo, practican boxeo, tal cual. Así, lleve, tome lo suyo, estás muy contentico así con la familia, así, no necesitas de mí, o sea, te olvidaste de orar, así. ¿Y por qué seremos así? Porque tiene que llegar al Señor a estos extremos, ¿no? Cualquiera que lee la historia de Israel dice, pero es que esta gente ¿por qué es así si el Señor se manifestaba? No, nosotros somos así, eso es naturaleza del hombre. Pero hoy, como Débora, tengo un toque de impulso, despierta, Barak, ¿qué es lo que pasa? Tienes un llamado, ¿por qué no te has movido? ¿qué estás esperando? ¿qué es lo que pasa? ¿por qué tan pasmado? Vamos, que el Señor te llamó. Tienes responsabilidad con tu familia, tienes responsabilidad con tus compañeros, tienes responsabilidad con los que te rodean, porque tienes buenas nuevas, buenas nuevas que cambiaron tu vida, que le dieron una dirección y un sentido, o dígame si no tienen un sentido ahorita a los que están sentados aquí, dígame que el 2020 les acabó todo y hasta el sentido en el Señor, porque ahí sí, apague y vámonos. No me venga con cuentos que el 2020 fue horrible, el 2020 fue una preparación, porque como dice Juan, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, por mucho que las noticias digan que esto está acabado y que vamos para peor, por mucho que se queje el vecino y que la salud y que el sistema de salud, por mucho de eso, te digo, alza tus ojos, no mires eso, estás viendo a donde no es, la cosecha está lista, vamos, vamos, tienes un llamado, hoy tienes un llamado, pilas, porque hoy tienes ese llamado y este 2021 es para recoger esa cosecha que el hombre natural no ve, porque el hombre, para el hombre natural esto está acabando y está peor, salen artículos sobre que el tiempo se ha cortado, salen artículos sobre las guerras, ¿cierto? cada vez es peor y es peor y va a ser peor, pero ¿hacia dónde estás viendo tú? ¿hacia dónde estamos viendo? mire lo que sigue, ahí sí, Barak, junto a Saulón, a Neftalí, subió con los diez mil hombres a su mando, Débora subió con él, porque no pudo solo y ya después Císara, que era el enemigo, se dio cuenta de que Barak se iba contra él y reunió todo su ejército, o sea, todo estaba supuestamente en contra de Barak, entonces Débora le dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos y mire lo bonito que es el quince y Jehová quebrantó a Císara a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, no era Barak, no son ustedes, no es su fuerza, ustedes me pueden decir, no, es que yo ya les dije y ellos no me hacen caso, hoy vuelvan a decir porque no es usted, no es usted, no era Barak, era Jehová que estaba delante de ellos y Jehová está delante de ustedes, no son ustedes, es Jehová de los ejércitos que está en este momento y que los está llamando, Débora era una impulsadora por naturaleza pero guiada por el Espíritu y hoy el Espíritu quiere que despertemos muchachos, despertemos, aquí no pueden haber sillas vacías, no pueden haber sillas vacías, el Señor mandó, es el único mandato directo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y no me vengan con excusas que es que la alabanza, que es que la iglesia, eso a ustedes no les importa porque es que es Jehová el que pelea por ustedes, es Jehová el que quebranta a la gente que viene aquí, no soy yo, no son ellos, es Jehová de los ejércitos y regálele un aplauso al Señor en esta hora porque es Él y es Él el que está aquí, aleluya, aleluya, es Él, es Él, no se olvide, no es Barak, no son sus fuerzas, no fue su año, no fueron sus vivencias, usted tiene una responsabilidad y no me diga que no tiene un propósito, que es que está perdido, usted sí tiene un propósito, que es traer gente y que es llevarla a las buenas nuevas de salvación, ese fue el propósito que el Señor nos dejó a cada uno, ¿cómo lo vamos a hacer? no sé, pero agúcese, despiértese hoy, hoy tiene que despertarse, tenemos ese llamado, todos y cada uno de los que estamos aquí, si su familia se pierde, hay responsabilidad, porque te estoy diciendo, háblales, que no eres tú, no eres tú, es Jehová que está delante de Barak, amén, y quiero que hoy seamos conscientes, cuántas personas han pasado en esta semana, esta semanita, esta semanita, y de pronto tuvimos la oportunidad de compartirles, cuántas personas, clientes, amigos, el que me peluquea, él es cristiano, gracias a Dios, pero el que me peluquea, el que me arregla, el que me viste, el que me vende, cuántas oportunidades tuvimos de darle aliento de vida a alguien que de pronto estaba perdido, qué estás haciendo con eso que tienes en tus manos, no estás de adorno, y esto no es de moda ni de emoción, esto es una verdad, usted se acuerda el punto de inflexión que tuvo con el Señor, usted se acuerda, porque yo, yo nací en un hogar cristiano, pero no siempre fui seguidor de Cristo, hubo un momento en el que el Señor me quebrantó y yo dije, aquí no hay escapatoria, y esto es lo mejor que me pudo haber pasado, lo mejor y no me arrepiento, lo haría diez veces, cien veces, las veces que son las veces. No es justo que solamente lo vivamos nosotros, no podemos ser solo nosotros, tu familia merece vivirlo, tus amigos merecen vivirlo, esto que cambia, esto que transforma, que amplía una visión, yo pienso diferente, por eso es que mi 2020 fue fabuloso, porque Él nunca me abandonó, nunca, 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 y lo sé que nunca me va a abandonar, es Él, es su misericordia, pero que estás haciendo con esa misericordia, hay gente que se está perdiendo, miren muchachos, yo les decía a los de la directiva, si tan solo trajeramos todos los que estamos aquí a uno más, no cabríamos, no cabríamos, uno más, imagínese, somos cien, traemos uno, somos doscientos, doscientos en bendición, llenos del Espíritu Santo, imagínese esa fiesta, imagínese lo que sería esto aquí, imagínese el poder del Espíritu Santo, cuando el Señor predicaba, la multitud lo rodeaba, cuando los discípulos predicaban, la multitud lo rodeaba, necesitamos encargarnos de esas multitudes, el trabajo lo hace el Señor, el corazón lo toca al Señor, amén, coloquémonos en nuestros pies, y vamos a decirle al Señor que hoy me comprometo Señor, que este año al menos uno traeré, uno, si yo te pregunto hoy cuántas coronas tienes, cuántos se han salvado porque tú hablaste, cuántos, haz el recuento en tu mente, a cuántos le has dado las buenas nuevas, que hay un Dios que salva, que sana, que quita angustia, que quita estrés, que quita miedo, que quita todo lo que nos frena, a cuántos les has hablado, despierten, despertemos, la cosecha está lista, la cosecha está lista, Señor Dios Todopoderoso, amado Dios, te damos gracias mi Dios por tu palabra, mi Dios,